¡Suscríbete al canal! 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 Mira, 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 ¿por dónde va? Ah, se mete seguro, ¿ves? Es que... Tío, es que ya... Ay, venga. Que no pasa nada. Casi se va. Amo todo mal por culo. Venga, que es la última... Es la última vuelta. Vamos a ver. Las últimas dos curvas. A ver si le gano una partida por aquí. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio me lo estás diciendo? ¿En serio? LOL. No. No me va a cambiar, ¿verdad? No. Pues nada, el 23. Así no creo que nos lleguen buenas ofertas. No, no. Digno con la cabeza, pero que no vamos a llegar nunca. No vamos a hacer nada, al final. El 23, sí, porque Barrio Winder se había ido. Y hemos vuelto a bajar. Obviamente. Estaba el 12 y me han bajado. Ahora no puntúo, pues me bajan. Vamos a ver, venga. Ok. Más dinero para la moto, que no vamos a tener una puta mierda. Vamos a ver. Veremos a ver si tenemos alguna fuerza o no. ¿Qué soy yo? Vais a elegir el equipo. ¿Qué es esto? ¿Esto es un equipo? ¿De qué? De moto 3. De moto 2. De moto... De moto no tengo ninguna oferta. Para el loto... Nada, mira. Para algunas motos se necesita... Ah, me parece que esto no son ofertas. Me parece, ¿eh? Tengo una de Italia. Esta. Esto ya son... Patrocinadores. A ver. Sí. ¿Quieres abandonar tu equipo? Sí, quiero abandonar mi equipo. Excelente carrera para Rossi en Argentina. Márquez II no se desanima. Es un circuito real relativamente nuevo. Y este tipo de resultados son de esperar. Es hora de que Zarco celebre lo que ha conseguido en moto 2. Y se desembarra. Vale. Las últimas vueltas de la carrera... Cancelas dirige BJ2... BJ42 en el desarrollo de la moto Vargas. Volga ha perdido más potencia al salir de las curvas. Y creo que en la próxima carrera quedará complacido. Vale. Complacido, ¿no? Complacido. Vale. Tenemos una de esto. Equipo favorito por ahora es, eh. Y... Bueno. No vamos a... Hacer grandes cosas para CSD, eh. Para el equipo, mirad. Tenemos nada de dinero básicamente para comprar otra. Si no, me compraría esta. O sea... Me compraría o esta o esta. Básicamente. O si no, me iría a comprarme una de moto 2 y a tomar por culo, eh. O sea, me subiría a moto 2. Pero bueno. Bueno, espero que os haya gustado. No hagan like, suscribiros al canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y nos vemos en el próximo próximo video. Y... 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 ���achten... Y... Y... Gracias por ver el video.